¿Qué tal amigos? Soy su amigo Germán y esto es Sonideros TV Ciudad de México ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte de este video de fechas sonideras fechas a celebrarse aquí en la Ciudad de México y Estados Circunvecinos y bienvenidos pues estamos iniciando el año que Diosito me los bendiga, que les vaya muy bien en este año los mejores deseos de su amigo Germán, Sonideros TV Ciudad de México y vamos con los saludos amigos, ya saben que pues en el video pasado dijimos que íbamos a estar mandando los saludos y ya están los primeros saludos aquí en los comentarios y pues con muchísimo gusto vamos a mandarlos mando un saludo para el buen amigo Alejandro Estrella que siempre nos está sintonizando por ahí en las redes sociales por ahí siempre está viendo los videos de Sonideros TV muchísimas gracias Alejandro Estrella, recibe un saludo y un abrazo feliz año nuevo y feliz año nuevo para todos ustedes que les vamos a mandar un saludo ahorita dice saludos para la gente de Chicos Conga para Yomari, Nancy y el buen Panchito ahí está el saludo para los Chicos Conga dice gracias por tomarnos en cuenta saludos amigo gracias de Alfredo Coria por invitarme también a la entrevista que te hicimos próximamente por aquí va a estar saliendo en este canal esa entrevista dice un saludo para el Ferriz de San Nicolás, Coatepec la gente de Toluca la Bella igual que tengas un excelente año muchísimas gracias igualmente para todos ustedes dice feliz año de parte de Octavio de la San Felipe ahí está, un saludo para ti Octavio también y igualmente que tengas un excelente año que sea este lleno de muchas bendiciones dice para Margarita y Andrés de Coatepec, Barrio Alto y feliz año 2023 muchísimas gracias amigo igualmente para ti Andrés Soto dice Eduardo Resillas dice saludos a la banda de Coacalco, El Tabo y Lalo Romero ahí está el saludo hasta Coacalco dice un saludo para Alejandra de Coatepec la morenita rumbera de parte de Andrés pues ahí están los saludos que llegaron en este video amigos para los saludos que estuvieron dejando aquí en los comentarios pues ya los estamos sacando ya estamos regresando con los saludos ya estamos regresando otra vez a las actividades y pues bueno por aquí vamos a estar dejando más videos y más entrevistas en el canal de Sonideros TV Ciudad de México en el próximo video también vamos a estar mandando saludos es que ya saben, dejarlos aquí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto en los próximos videos los estaremos mandando saludos amigos, que Dios me los bendiga que se diviertan mucho en cualquier baile al que vayan ustedes este fin de semana si nos ven, nos saludan nosotros vamos a estar el sábado con los chicos pobres por allá por la zona de San Miguel Teotongo así es que si nos ven por ahí nos saludan y nos vemos en un video más de Sonideros TV Ciudad de México para la gente que está presente con nosotros para que usted se ponga a bailar, a gozar y a disfrutar del programa de la noce ya esta se la vamos a mandar para Juanito y su güera caribeña toda la gente de Whisky Lucan hoy con la fiesta del Pinochet nos acompaña vamos a iniciar bonito vamos a iniciar con Guanacha Sabrosa aquí comienza una historia que le va a encantar es bonita la melodía aquí comienza esa voz toda la gente de Whisky Lucan llego el rey de los barrios nos acompaña Que le cantará Es la cumbia rica con cha-cha Ahora sí que yo lo bailo Con la mina y cha-cha-cha Ya se abrió la rueda, mira Estamos a Pichones Organización Muñoz nos acompaña Cha-cha Así se llama Cha-cha Aquí iniciamos Estamos listos En este programa El de arriba y el de abajo No tiene comparación Porque estando en la ley Aquí comenzamos sabrosito Allá está la banda de la Ramos Villar Hoy nos acompaña Reúl Leseca Maradanone Tremendísima Jimena Puro Ramos Villar Está presente con nosotros Ahora Picarar el gallo y su club caña brava ¡Dale, mamá! El famoso Cesarín Para Óscar Bullis Todos los inseparables Comando Espérenme Toda la perra vida ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! Ahí está la gatita ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! Toda la banda de rincón tropical Sonido cañeo para Siki Sancero Angelito Tillano La cuerita Cano Y toda su banda ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! Todos los padrinos mágicos La chica del pelo marrón Toda la gente de La Progresisa Y el famoso Fox nos acompaña Para Giovanni Ese negro Pepe, Marquitos Octavio Para Jodis Pozo Toda la familia de los lumbáticos Nos acompaña Ahí está la amiga Fabiola Ratrice Ya no se acompaña, dice Ratocito Cibonero Ratocito Cibonero Inicia Sonidero Enmascarado Está presente con nosotros Whisky Luca en México Está presente Ahí está Jorguito en las estrellas de la rumba ¡Dale, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Wheelsta Itens! ¡Adiós! ¡Adiós Cibonero UX!! ¡Adiós! Así se llama la historia Ahí está Paragis y el papis Con la gente en la 10 de mayo se presenta Dice El famoso padrecito en los flagros Con la gente de Santiago Sortepegne Vamos su Correa, saludos Póngale sabor, póngale sabor Píbori suforebre salsa nos acompaña Estamos iniciando Sabroso Aquí comenzamos Music a color y agarreros El sonido que respetilla la color Perros Locos, 29 de enero Todo mundo invitado Échale sabor Perros Locos Así se llama Sabroso, mirá Estamos iniciando Sabrosito, dice Está la pieza del Pinocchio Y la Cagoriza bonito Hoy nos acompaña el tamal Con toda la gente de la colonia de Caribe Hoy y siempre Caribe, muchas gracias La tabanesa y el mamero que nos acompañan Sale Cagoriza, sale Cagoriza La amiga Vanessa Échale sabor Discomovis y Graguay Desde el Fondo de Tacubaya para Chulo Winis Siempre con la hoja de la pampe dice Discomovis Carradá Cagoriza Renovación y los hombres de negro Por el famoso Malboro que nos acompaña Vamos a bailar Bailadores, bailadores Quinto Yen Vamos a bailar con la música Descarga bailadores Quinto Benítez Escucha el sabor Vamos a bailar con la música Vamos a bailar con la música Vamos a bailar con la música Quinto Benítez Y se le digan las levas Quinto Benítez Para Martín Para su nieto Yosmar Quinto Benítez Y la familia Caballero Quinto Benítez Escucha el sabor Oye los verdales Escucha Por lo me gusta el trombón El trombón dulce El sonido súper más Fabiña Pedraza El negado Oye el sabor Con el trombón El trombón es el número 97 Vámonos